El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección No para la violencia en el municipio de Buga Un nuevo hecho se registró Esta vez se trata de un hombre de 24 años El homicidio ocurrió en el barrio Divino Niño En la carrera 16 Frente a la nomenclatura número 2036 De ese sector Donde personal del CTI realizó inspección técnica Al cadáver de Brian Steven Noreña Valtán De 24 años Quien presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego Los móviles agresores son investigados por las autoridades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!